¿Qué onda Gamer? ¿Cómo están? Les saluda MrGamingT, gracias por estar aquí nuevamente en mi canal. Señores, este día les traigo un video muy corto, pero muy informativo para todos ustedes que les gusta Microsoft o Xbox One y están esperando ver el unboxing. Esta noche, señores, pasando la medianoche, vamos a tener un live stream donde vamos a estar haciendo el unboxing de la Xbox One. Además de ser el live stream, vamos a también estar dando nuestras impresiones de lo que va a ser la Xbox One y tal vez la podemos conectar y tal vez podemos saber si podemos capturar algo. Todo ahí se van a dar cuenta en lo que es el unboxing ahora pasando la medianoche. Si también quieren seguirnos en nuestras redes sociales para saber qué estamos haciendo en línea, esperando por la Xbox, síganos en las redes sociales. Aquí en la descripción está todo. También vamos a intentar subir videos desde allá. Así que yo me despido. Es un video rapidísimo. Los espero ver haciendo el unboxing de la Xbox One en live stream esta noche. Gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y señores gamers, ya lo eres. Bye.